Pues no lo sé, la verdad me costaría creerlo, sinceramente, me costaría creerlo. Hemos escuchado esta mañana a Inés Arrimadas dar las gracias a Aguado, pero no mostrarle su apoyo para que sea el candidato en las posibles elecciones de la Comunidad de Madrid. Porque todo partido tiene procesos y Inés siempre ha sido súper respetuosa con los procesos del partido, las cosas se hacen bien y siempre se han hecho bien en Ciudadanos, pero a mí lo que más me importaba de lo que ha dicho es lo que realmente comparto, y es que él ha estado trabajando muy bien, ha sido un buen vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido un buen compañero y eso es lo que ha dejado claro. Ahora los procesos son, lógicamente, los que tienen que ser y ella los respeta. ¿Preocupados por lo que pueda pasar en la Comunidad de Madrid? Muchísimo, muchísimo. Hasta antes de ayer no había una posibilidad real de que Sánchez y Iglesias gobernasen Madrid. Ahora sí la hay. ¿Merece la pena asumir ese riesgo? Para mí no. Vamos, lo expreso delante de todos vosotros y lo expreso hasta cuando me captan los micros, porque a mí el cinismo político voy un poco floja en ello, lo reconozco. Creo que sí, creo que con una España gobernada con Sánchez y Iglesias, ya vemos con los resultados que estamos teniendo, pues tenemos un buen gobierno de PP y Ciudadanos y hay una posibilidad real de que gobiernen Sánchez y Iglesias en la Comunidad de Madrid. Yo creo que ese riesgo no se debería haber asumido, lo tengo clarísimo. Así que sí, estoy muy preocupada, la verdad. Yo le quería preguntar por Murcia, si finalmente no hubiese moción, ¿qué haría Ciudadanos? ¿Qué se plantean al menos? Mira, yo creo que lo de Murcia, lo más importante de todo, lo más importante es que el PP sepa que la corrupción no sale gratis. Es que es muy importante. Vamos a ver, en un momento como el que estamos viviendo, que muchos de nosotros tenemos amigos que se han contagiado, mucha gente tiene gente que se ha muerto. Hemos visto los traumas que ha habido en las residencias de ancianos. Hemos visto que está habiendo problemas para poder vacunar a la gente que más lo necesita. Yo creo que es obsceno que sepamos que hay más de 400 personas que se han vacunado, que no correspondían a grupos de riesgos, de la que no se quiere facilitar el expediente para saber si eran políticos, o hermanos de políticos, o amigos de políticos, o mujeres de políticos. No lo sabemos, porque no quieren facilitar esa información. Entonces hay un problema de transparencia. Y yo creo que la ciudadanía española eso no lo va a perdonar. Así que yo creo que es importante que seamos conscientes de que la corrupción no sale gratis. Eso es muy importante. Vale.